Un proset, un proset de gemütlichkeit. Yo me considero en el mundo. Nací en Transilvania, en la época de comunismo y tal cual. Luego decidieron mis padres volver a sus raíces. Nos fuimos a Munich, viví 13 años ahí. Y me cansé, me fui a Cuba sola, 6 semanas de viaje a aprender castellano y conocí a mi vasquito. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Nada, me he puesto estos zapaticos que son para traerme suerte, para conquistar no solo a vosotras sino también al mundo. Mi abuela es un ídolo porque me ha enseñado desde muy pequeñita que no puedo, no quiero, no existe. Once, four, sofa y todo el mundo va adentro.